Buongiorno cari amigos, da Pablo, el giorno de hoy, un nuevo allenamento, que allenamento facho? facho un allenamento de cardio con abdomen, per marcar el abdomen, importantísimo el cardio aunque avinarles ejercicio de abdomen, lo doy en siemen cuando vene, aunque si hay una buena dieta ok para saltar la corda si tu hay problemas de las articulaciones puedes hacer otros ejercicios aeróbicos que no sean saltar la corda como correre, montare bicicleta o aunque fare con el bogatore también te serve como ejercicio aeróbico de que sea siempre continuo el giorno de hoy vamos a fare 35 segundos de corda y 35 segundos de abdomen, vamos a finales, abdomen, corda, corda, abdomen, importante si tu corda es troppo lunga la puedes poner più corta, puedes sistemare, una altra cosa si, importante utilizar el pulso, el pulso, el pulso en el salto, en el salto de la corda y saltar tranquilo, rilasato, rilasato, amortiguando un poco la caduta, el giorno de hoy, como podete guardare, voy a saltar en una superficie un poquito difícil porque es mucho estreta, debo estar en mucho, mucho enmeso porque si no me faccio mal, porque habiamos solamente puro verde, puro verde, ahora tu lo fai a casa tranquilo, puedes girar como voy, saltar en uno, en due, lo importante fare 35 segundos, ok vamos a iniciar con un poquino de movilidad, de nuestra mano, muevo el cuerpo, muevo el piedi, muevo el piedi, pacho cueste aunque debo beber un poquino de agua, un poco de agua, ok ok, ok, perfecto, 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 me piego, ok, 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 voy a aprofitar en que para enviarle un saludo a María Marastoni, maldito Pablo, fai un ejercicio para, para, para demagrire y aunque marcar el abdomen, vamos a fare cueste, este ejercicio es interesante, porque tu lo puedes fare, tutti giorni lo puedes fare, tutti giorni, lo puedes fare, tutti giorni, siempre cuando tu sabes saltar la corda, va bien, va bien hacerlo, va bien hacerlo, ok, perfecto, voy a meter mi timer, así iniciamos nuestros ejercicios, vamos a buscar el timer, que no lo veo, no lo veo, no lo veo, aproximadamente esto cuánto dura, dura 15 minutos, 15 minutos, echamos corda, abdomen, 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 corda, ok, perfecto, 10 segundos de recupero, yo bebo un poquino de agua, bebo un poquino de agua, muy bien, muy bien, muy bien, metiamos el agua, 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 ok, perfecto, preparate, con las señales, con las señales, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 0, saltando la corda, normal, normal, salto la corda, inicio es maliado, inicio es maliado, lentamente, 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 amortigua la caduta, guarda, gira el pulso, gira el pulso, 35 segundos, 35 segundos, dopo de questo, andiamo con, no, dopo de questo, c'è un, una piccola pausa de 10 segundos, e mi preparo, para fare, ejercicio, per l'abdomen, ok, volete a marcare, diablo maria, maria, dos baleanos, ok, faccio la pausa, vamos a iniciar, en nuestros ejercicios, per l'abdomen, nuestro próximo, vamos a fare, mountain climber, mountain climber, mountain climber, postura, va de la postura, no alzo mai, la punta del piede, eschiena, directa, guarda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, este ejercicio elabora en que el brazo continúa preparo para saltar la corda una superficie es muy estreta pero va bien, no hay problema si va, nuevamente punta de pie de amortiguo la caduta mantente firme ok, vamos a meterle plan, 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 plan plan, ginocchio no debe tocar el materacino no lo debe tocar, mandalo qua mandalo qua senza tocare directo senza tocare y tu sei forte puoi fare questo si no te ferma nuevamente la corda no posso fare tantas variaciones porque estreta o pesto pero uno due si lo posso fare uno due come un caballino mantente 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 io faccio un video che si chiama allenamento spartaco tre minuti con la corda dopo es pato come ochento piegamente no, pero no toco súbito de 20 en 20 como un caballino guardalo qua ok prepárate guardalo qua voy a tocar la punta del piedi guardalo toco, toco, toco vado dietro dietro toco vado dietro salgo vado dietro salgo salgo vado dietro vado dietro tra puestos ejercicios lo pueden fare tutti i giorni aunque tu puoi modificare la la el tempo el tempo si palo sta dando un voto voto di dietro e fa fa toco nuevamente va ok continuo 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 empiezo a sudare un pochino comienzo a sudare ok 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 salto con un solo piede guarda tu salta come vuoi importante fare 35 segundi continuo no importa no importa no importa no importa che tu sbagli no importa no importa no importa no importa no importa es normal si no importa 訂閱 siempre vamos a recibir el abdomen ram oblicuo oblicuo puestos ślę 2 el proximo abdomen Bien, y después el próximo cambio de lato Continua, se resiste, resiste Próximo cambio de lato de ubico Ok Yo esto lo veo fácil Está iniciando, esto te va bien ¿Cómo andamos María? María Marastoni, ¿cómo andamos? Se senta un poco en la fatiga Pero es normal Todo este esfuerzo Vendrá pagado Sí La belleza costa La salud te costa Todo costa en tu vida Debes esforzarte Disciplina Bolia Motivación Cambio de lato, cambio Cambio Vac proyecte Comp сразу ¡Final oax Hills! ¡Final oax Hills! Ne portfolios ¡H grading! ¡Final! ¡Final oax вас! ¡Final oax Hills! ¡Pare! strike ¡Final oax Hills! ¡Final oax Hills! ¡Aan responsable alongside el motor vamos, vamos resiste, yo me aleno con T salto la corda, salto, 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 salto tú aunque puedes girar la corda, yo no la giro porque no volví a farme malo vale, 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 me cuesta cuarentena tú si hay el espacio a casa, no falla, guarda, guarda como giro el mánico, guarda el pulso ok, va al continuo, abdomen, abdomen, vamos a hacerlo alternativo, gomito tocando un ginocchio ok, va al continuo, abdomen, abdomen, vamos a hacerlo alternativo, gomito tocando un ginocchio vamos, vamos a hacer el subo meador, uno, tres la bicicleta toca, toca ay, ay mi abdomen, 60, 60, 60, andiamo con la corda, con la corda tu salta conmigo, no se girarla esta, esta, esta probaré a hacer este, no me hago malo mueve, el pulso, el pulso relajado, guarda de fronte a tomen, a tomen a tomen, a tomen me extraño manos, soto del glute soto del glute soto del glute, pues no toca terra, no toca, no toca continúa continúa si, 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 si continúa ok vamos a abrir y close guarda abro chiudo abro chiudo abro chiudo abro chiudo nuevamente, va su, va si, si, si su, 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 su su, 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 su su, 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 su si abdominali, adcomi, adcomi, adcomi adcomi, adcomi, adcomi adcomi si, va esto me ha piaciuto jaja porque no vi espacio de girar la corda como un cabalino, guadalo guadalo qua uno, due uno, due uno, due si, 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 nuestro próximo vamos a hacer ponte, ponte, ponte de abdomen, luego te despiego, luego te despiego, luego te despiego. Ok, vamos a pegar el cueste, ponte, ponte, vado, camino, 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 vado, fin de fondo, te continúo, nuevamente, avante, 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 donan dieta, nuevamente, continuo, ecco, un un pío, dai, si, vamos, andiamo, aquel continuo, acorda, 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 acorda. estos ejercicios lo puedes hacer diario, solamente son 15 minutos, 15, a estos ejercicios hay que añadir una sana y correcta alimentación, dormir bien, evitar tanto azúcar y el licor, en esta vida de todo si puedo, pero con moderación, ya, 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 andiamo, manca poco, va continuo, abdomen, 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 vamos a hacerlo corto, 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 si, si, salgo, guardo un punto fiso, guardalo, guardo un punto fiso, si, salgo, si, resiste, resiste, maría, maría, come va maría, maría marastoni, come va, come va, tu lo pediste, sufre sufre, sufre, resiste, vamos andiamo, vamos andiamo, ultimo, 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 ok, andiamo, andiamo, andiamo con, con la corda, la corda, la corda, la corda, manca poco, manca poco, si, 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 la fachamos, la fachamos, dale, voy a cambiar un poquino, como un caballito, guarda, voy a aumentar la cadencia, tu la fai como me voy, tu no compite con nessuno, tu compite con tu estrés, su, adome, guarda el ultimo, guarda que vamos a par, guarda que vamos a par, guarda, me siento, su, alzo, su, alzo, su, alzo, cambio de gamba, su, alzo, su, alzo, su, alzo, su, alzo, su, alzo, su, alzo, su, recéste, pneumata! no está tan difícil ni imposible de no hacerlo gracias a Tutti por guardar estos ejercicios de cardio y adoben para marcar los concilios de hacerlo todo el día, probate solamente 15 minutos, gracias a Tutti por guardar este canal, si ancora no te estás inscrito, inscríbete a eso, mete la campanita de la noticia arriba subito el armamento y sella en forma primos que los altres, gracias a Tutti, de cuore Juan Pablo María Marastoni, ¿cómo está? María, tú lo repites otra vez, tú me has dicho todos los días, va bien, repítelo otra vez, chao, chao, chao a todos